Con el objetivo de resaltar la creatividad y dedicación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, así como los productores de la región y de los colegios, se realizó la expoferia universitaria donde participan además de los estudiantes de esa facultad, los jóvenes de otros programas académicos que también se motivan a crear ideas innovadoras y productivas. Mi esposo trabajaba en la gasolina y entonces el deber que ya no lo tumbaba muchas veces y ya acá entonces con don Francisco de la Reconvención entonces él nos dijo no metas ni todo y ya nos apoyó y ya gracias a él pues ya hemos crecido y de todo es crecer. Ahora pues tengo una visión más grande que es la de emprender con mi empresa, que espero que me sigan apoyando y que me sigan brindando ese apoyo. La asociación nos hemos forzado para montar nuestra pequeña venta de insumos para a través de esta venta ir concientizando a la persona de que no es necesario echar tantos productos químicos sino que también orgánicamente podemos producir. Donde los estamos asesorando en la ruta de emprendimiento y hacerles así un acompañamiento permanente en un perfil de negocios para posteriormente aplicarles un plan de negocios que le vaya a ayudar al mejoramiento de sus productos, sus servicios y sus unidades productivas. En el evento los asistentes pudieron comprar los productos diseñados por estudiantes y empresarios creativos que buscan posesionar sus marcas. Gracias. 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 Gracias.